Yo no soy un príncipe, soy un hombre real Ni tu mano quiero tomar No quiero una noche junto a ti, nada más Yo busco un amor temporal Mis labios sedientos Necesitan de tu piel En los grises días de invierno Eres tú la que me da calor Eres que este amor no es nada pasajero Voy contigo hasta el final Porque tú eres todo lo que yo quiero Mi persona ideal Yo no soy un príncipe, soy un hombre real Ni tu mano quiero tomar No quiero una noche junto a ti, nada más Yo busco un amor temporal Esto no, no es un amor temporal Porque yo, yo te quiero de verdad Voy a intentar hasta el final Y sin dudar, voy a enamorarte Es que este amor no es nada pasajero Voy contigo hasta el final Voy contigo hasta el final Porque tú eres todo lo que yo quiero Mi mujer ideal Mi mujer ideal Yo no soy un príncipe, soy un hombre real Y tu mano quiero tomar En tu mano quiero tomar No quiero una noche junto a ti, nada más No busco un amor temporal Esto no, no es un amor temporal Porque yo, yo te quiero de verdad Una mirada, una palabra, una sonrisa No pido más nada, voy a quererte Yo voy a amarte Solo dame la oportunidad Sé que también sientes lo mismo Así que no tengas miedo Si nos dejamos llevar Florecerá el amor Y será nuestro comienzo Yo no soy un príncipe No, 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 no Y en tu mano quiero tomar No quiero tomar No quiero una noche junto a ti, nada más Una, dos, tres, volar Esto no, no, no No es un amor temporal ¡Gracias!